Yo era... era un nerd Era un nerd con sobrepeso, super... super tal Hasta que un día se cansó y empezó a entrenar No sé si es oficial, pero lo vi una vez por ahí y dije Esa... eh, míralo Nunca supe si era oficial, ¿o no? Ah, pues mira ¡Parco de guerra! ¡Fuego! 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 ¡Ese barco será mío! 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 ¡Ah, ya por Dios! ¡Hala, ya tenemos otro navío de guerra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya tenemos otro navío de guerra! ¡Ah, este ha salido corriendo! ¡Ah, claro! Me he cargado al navío de guerra y ha dicho... ¡No! ¡Me he cargado al navío de guerra y ha salido corriendo! ¡Ah, ya tenemos otro navío de guerra! ¡Ese barco será mío! ¡Ese barco será mío! Normal y corriente. Entonces estaba como buscando algún sobrenombre o un alt y es como, no, es que no tiene, no... Shooter plataformero. Vale. Los franceses están ahí en plan, ¿pero qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo estoy yo? Que me mato a entrenar y nunca me hago nada, tío. Gran incorporación a la flota. Mira, a ti te ha tocado por ser enemigo, básicamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo también estoy empezando a pensarlo. Recuerda, si te haces mierda, esto es lo que vas a sentir. ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado a ese? Un ruzi. ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado a ese? ¡Ey! A ver, yo creo que la flota Ya la tendría llena Así que el resto de barco ya los vendo Eso se llama sparring Por cierto Porque estamos en el Ártico En el Atlántico Norte Ya no te la viste a venir, eh Hala, ya tenemos Tiene toda la pinta de ser lo que dijiste Que tenía que reinstalarlo Porque la cagaron a esta gente Haciendo algo ¿Sabes? Una pestaña de publicidad La cual no existe en ese juego Por cierto Porque me acuerdo cuando me lo dijiste Es que dije Ah, bueno, entonces vale Y después me quedé mirando Y dije ¿Y dónde está? Que sigue así Que no existe ¿Entonces qué hicieron? ¿Yo que sí? No, no, no No, 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 no No, no, no Me acabo de dar cuenta de que tienen animación los cañones aquí, en los cuatro no tienen. ¿Qué pasó? ¿Tú has visto también el pie de ese tío, verdad? ¿Pero ese es el del 3? ¿No? Claro, el de Aveline es el Liberation del 3, el cual ya de por si tenemos gratis, con lo igual. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! Dicen con eso, lo tengo que dejar de hacer! ¡Oh, déjame, Johnny Pog! ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué tal! Sí, es verdad. Vamos, no tiene ni nombre. No tiene ni nombre el del C. Ahora sí que no lo conocía Y es que... ¡Suscríbete al canal!